El pensamiento crea el mundo interno del ser humano La ley de correspondencia crea el mundo externo que corresponde a ese pensamiento Cuando no aceptamos algo por ley de correspondencia eso se manifestará Todo lo que tú le desees a cualquier ser humano te lo haces a ti mismo Por lo cual no le desees a nadie por ninguna circunstancia nada que no sea amor Porque estarás creando un mundo interno que se va a manifestar en tu realidad física Por eso deseales a todos los seres humanos lo mejor Y eso producirá un gran beneficio para ti Siempre nosotros estamos creando condiciones para nosotros mismos No creamos condiciones para las otras personas Una persona que sienta rabia contra otra Y posteriormente la agreda físicamente Estará creando una condición Que posteriormente se verá reflejada en sí misma Por ley de causa y efecto Esa persona que resultó agredida También ya había creado esa condición de agresión en ella misma Y este agresor es solamente el instrumento que el universo envió Para que se llevara a cabo su correspondencia No hay nada que suceda en nuestras vidas Que no haya sido originado y creado por nosotros mismos Lo único a lo que yo me enfrento Es a mis propias creaciones Según lo que creas Serán las condiciones externas que crearás para ti Cuando creo que existe la maldad Me lleno de miedo Trato de huir Pelear Castigar Castigar Cuando creo que existe la injusticia Trato de ser justiciero Y me lleno de conflictos Cuando creo que existe la culpa Me culpo a mí mismo y me lastimo O culpo a los demás Y trato de lastimarlos Y todo eso me lo estoy haciendo a mí mismo Cuando creo que el castigo es una herramienta apropiada Cuando creo que el castigo es una herramienta apropiada Para corregir Algo Pienso Que debo vengarme Siento odio Y quiero lastimar Cuando me creo bueno Y trato de evitarle las experiencias de aprendizajes a los demás Me lleno de sufrimiento Cuando me creo que soy dueño de algo o de alguien Trato de limitarlo Trato de limitarlo De poseerlo De dominarlo Cuando creo que el amor es algo exclusivo Me olvido de que el amor es algo universal Pero recordemos que no existe la maldad Solo niveles de ignorancia Que no hay injusticia Solamente situaciones correspondientes Para aprender lo que no se sabe Y que son perfectas para cada uno de nosotros Que no existe la culpa Solamente existen los errores involuntarios Que cada persona comete Y que son necesarios para descubrir Las leyes universales Que el castigo No es apropiado para aprender nada Solo enseña amor Que la bondad No es una herramienta Apropiada para solucionar Las dificultades humanas Sino el servicio En acción Y la información Que no somos dueños de nada Que todo aquí Lo tenemos prestado Que las relaciones humanas No se pueden manejar Por exclusividad Sino por acuerdos Específicos Cuando comprendemos todo esto Nos liberamos De todo ese conflicto Que genera nuestro pensamiento Entonces Salimos De la ignorancia Y aprovechamos el destino Se cambia La correspondencia Y sanamos nuestra mente Dejamos Dejamos de cometer errores Y pasamos a aprender De ellos Administramos lo que tenemos Disfrutando De lo que hacemos Hacemos acuerdos Con los demás Y nos comprometemos Con ellos Solo puedo salir Del sistema de creencias Cambiando el sistema De creencias Porque mientras mi mente Tenga la configuración Que le ha dado Mi sistema De creencias Los resultados Serán los que Se correspondan Pero cuando yo Verifico Que el resultado Que obtengo No es satisfactorio Para mi Y he comprendido Que ese resultado No es la culpa De nadie Sino el resultado De mi condición Interna Comprenderé Que para obtener Otro resultado Necesito cambiar La estructura La estructura De la configuración Mental Que genera Ese resultado Si no comprendo Si no comprendo Lamentablemente Va a pasar Que voy a buscar Un culpable Y voy a tratar De castigarlo A él Por lo que me está pasando Sin saber Sin saber Que lo que me está pasando Lo he creado yo Y así No habrá solución Cuando comenzaremos A cambiar esto Cuando nos hayamos Saturado Entonces Empezaremos A sintonizar Información Para la solución Recordemos Que no podemos Aceptar Algo Que no comprendemos No ganamos Nada Con repetirnos La palabra Acepto Esto Acepto Esto Si no lo he Comprendido La mente No lo va a Aceptar Necesito Comprenderlo Pero ¿Comprender qué? Necesito Comprender Que las situaciones A mi alrededor No son Buenas Ni malas Necesito Comprender Que son Neutras Y que Bueno O malo Es el mapa Mental Que utilizo Para evaluar La situación Externa La situación Externa Es solo Un evento Neutro No es Bueno Ni malo Mi mente Lo califica Y eso Es lo que Hace Que se Desarrollen En mi Los sentimientos Y las actitudes Hacia ese Evento Si puedo Comprender Esto Ya puedo Decir Que acepto El evento Como algo Neutro Que no Afecta Mi paz Ni Mi Armonía Y por Más Que yo Le diga A mi mente Que lo Acepte Mi mente No lo Acepta Porque la mente Solo Trabaja Por un Mecanismo Lógico Y no Es Y no es Lógico Que la mente Acepte Algo Que es Malo Entonces La única Forma De que la mente Lo acepte Es que Comprenda Que no Es malo Sino Solamente Necesario Intentar Aceptación Sin tener Comprensión Es un ejercicio Inútil Porque Caeremos En la resignación Y no En la Aceptación Cada vez Que te enfrentes Ante una Situación Externa Que no Comprendas Aunque no Sepas La razón Piensa Esta Situación Forma Parte De un Proceso Perfecto Para el Desarrollo Espiritual De los Seres Humanos Así Yo No Sepa Cómo Piensa Así Inicialmente Para liberarte Del Sufrimiento Porque Cuando Pienso Que es Un Propósito Perfecto O Una Oportunidad Perfecta De Aprendizaje Desaparece Inmediatamente El Conflicto Y El Sufrimiento Lo Único Que puedo Cambiar Es la Forma De Interpretar Las Situaciones Es decir Cambiar El Propósito En Mi Mente Si Queremos Ser Felices Pensemos Que Nos Estamos Preparando Para Cosas Maravillosas Y Cada Vez Que Encontremos Una Dificultad Veamos Las Así Qué Extraordinaria Y qué Formidable Oportunidad Me Está Dando La Vida Para Aprender A Ser Feliz Y A Desarrollar Mis Facultades Esto Esto Hará Que Sufrimiento Desaparezca Y Reprogramará Nuestra Mente Existen Dos Formas De Manejar El Sufrimiento El Muro De Las Lamentaciones Y Que No Se Noten Porque Cuando Ya Tengo Un Proceso Emocional Alterado Cuando Tengo Un Sufrimiento Instaurado Debo Hacer Algo Con Eso Hay Que Expulsarlas Las Emociones Alteradas Se Expulsan Se Liberan Gritando Llorando Pataleando Corriendo Necesito Comprender Que Tengo Derecho A Sentir Sentimientos De Odio O De Rencor U Otros Sentimientos Negativos Por Lo Tanto Mientras Logro Cambiar El Pensamiento Voy A Cambiar La Polaridad Necesito Hacer Ese Trabajo Conmigo Y Darme Cuenta Que Los Demás No Tienen La Culpa De Lo Que Yo Sienta La Sola Comprensión De Que Nadie Tiene La Culpa De Lo Que Sienta Es Un Proceso Liberador Do Te